Con su permiso, señor presidente, acudo a esta, la más alta tribuna de nuestro país, para fijar una postura en nombre de la bancada naranja de Movimiento Ciudadano, para expresar lo que hace unos días el coordinador y la vicecoordinadora del grupo parlamentario manifestaron en la Junta Política, y lo que yo manifesté en la mesa directiva. No debemos incluir en la orden del día el tema del fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Rechazamos que se haya incluido este asunto por encontrarse subyúdice. Existe una suspensión, y pedimos que no se llevara al pleno para no desatender lo que una juez federal había ya determinado. Vamos a caer en un desacato, y hoy me quiero dirigir a cada una y a cada uno de ustedes. Debemos respetar la Constitución, debemos respetar la institucionalidad. Por eso entregaré la postura de este grupo parlamentario para que se integre de manera íntegra al diario de los debates. No podemos entrar ni a la discusión, y mucho menos a la aprobación de un tema que violenta la Constitución. Que no nos ganen las prisas, respetemos lo que establece la ley. Es cuanto, Presidente. Gracias.